...importante para mí, su felicidad es mi motorista. ¿Cuál es lo que quieres recuperarles? Precios insuperables. Arroz extra paisana por 5 kilos a 15 soles 90. Shampoo o arco-pichonador de la en-shoulders por 375 mililitros a 14 soles 90. Pañales hay superpack, natural curveball, ajuste niña niña a 40 soles 90. Encuéntralos también en metro.p. Metro, precios por pago siempre.